Lo que sí le puedo decir es que Claudia Sheinbaum es una gente honesta, incapaz de mentir, y que el peritaje se va a ajustar a lo que se necesita para conocer la verdad, estoy seguro de eso. No conozco las características de la empresa, pero creo que la jefa de gobierno sabe de estas cosas, es profesional y escogió lo mejor, seguramente. Y lo más importante aquí es que, Claudia, es incorruptible, incorruptible. Entonces, a los familiares de las víctimas, ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló, si hizo mal el trabajo de la constructora, si eso fue lo que originó la catástrofe, la desgracia, si es la constructora, si fue por falta de mantenimiento, si fueron hundimientos que provocaron que se fracturara la pieza, la ballena de acero, cómo es que se venció. No, todo eso se va a saber y se va a saber quiénes son los responsables y no va a haber impunidad para nadie. A diferencia de antes, y eso es lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de grupos de intereses creados, no nos pusieron aquí los potentados, los que se sentían dueños de México, nos puso aquí el pueblo y es nuestro amo, el pueblo, los ciudadanos. Entonces, no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifís, ya se van a ir serenando poco a poco.